Nosotros hemos entrado al tiempo sagrado de Adviento. Antes de la misa les comenté del niño que está en el hospital. Josh Kioni Bravo, nacido de seis meses. A mí me ha tocado estar en las salas de espera en el hospital. Esperando a que nazcan los niños prematuros como Josh. Para bautizarlos cuando están en peligro de muerte. Así que si alguien les diga a ustedes que el Padre Adam no ha visto todo, están muy equivocados. Yo he visto todo, todo. Y en la sala de espera, y eso es lo que es el Adviento, porque estamos esperando nosotros la Navidad. Estamos esperando el nacimiento de un niño. Esa es la Navidad. El Adviento es la sala de espera en un hospital. ¿Han estado ustedes? No creo. Bueno, mujeres a las que dieron luz, sí. Bueno, hoy en día sí dejan a los hombres entrar. Porque una vez que yo estaba en esa sala de espera, esperando a que nazca el niño. Y el esposo agarrando su esposa, acariciándole la mano, diciéndole. No, ella toda adolorida, con los dolores del parto. Y el esposo agarrándole la mano, acariciándole la mano, diciéndole. No te preocupes chula, todo va a estar bien. Y ella mirándole y le diciéndole. ¡Cállate el hocico! Es todo eso, es por tu culpa. Pero en la sala de espera, lo que es el Adviento, hay gritos. Las mujeres gritan, ¿no? Hay gritos. ¡Ah! No cuando la mujer está dando luz, o no. ¿Verdad? Hay mucho dolor. Los dolores del parto son fuertísimos. Hoy en día les dan medicina a las mujeres. Antes, las mujeres de antes, ¿no? Sus mamás que dieron luz a 14, 15 hijos, no les daban nada, ¿verdad? Pero hoy te dan medicina. Y ni así ustedes quieren tener hijos. Ni así quieren dar luz. Tienen dos o tres niños con trabajo. ¿Qué les pasa? Ni así quieren tener familia. Aunque es muy fácil ahorita dar luz. En el hospital, no en todo. Antes daban luz en las casas. Con parteras. Con parteras. La imagen de Dios muchas veces es la imagen de una partera. Y nosotros en la sala de espera, con gritos. ¿Qué más hay en esa sala de espera? Cuando la mujer está dando luz. ¿Qué más hay? ¡Sangre, no! No es algo bonito. Es un lugar sucio. Y así es la vida. Así son nuestras vidas. Sucias. Ensuciadas. It's messy. Messy en español. ¿Cómo se dice messy? ¿Cómo se dice messy? Sucio. ¿Cómo? Hay una persona. ¿Cómo se dice messy? ¿Cómo se dice messy? Desordenado. Desordenado. Eso. Gracias. ¿Ok? No me quieren ayudar. Están dormidos. Las vidas son desordenadas. Sucias. Como una sala de espera. Cuando tú estás esperando dar luz. Por eso tú tienes problemas. Estás deprimido. Te han pisoteado. Te han engañado. Te han traicionado. Has pasado por enfermedades. Has tenido problemas en el matrimonio. Has perdido a un ser querido. Has tenido hijos drogadictos. Perdiste trabajo. No puedes pagar viles. Veniste aquí como mojado. Has pasado por mucho en esta vida. Porque la vida es desordenada. La vida está llena de problemas y sufrimientos. Todos estamos en una espera constante. Delante de la venida de qué. De Dios a nuestras vidas. De una Navidad. Que nazca Dios en nuestras vidas. ¿Y dónde nace Dios? ¿Dónde nació? En un pesebre. En un pesebre. Ahorita lo pintamos bien bonito, ¿verdad? El nacimiento del Señor Jesús. Él nació en medio de la caca. En medio de los animales. En una cueva. Porque no tenía lugar. En un hotel. En Belén. No. No le querían dar posada en un hotel. Por eso nació. En medio de los animales. En medio de lo sucio. En medio de lo desordenado. Nació el Señor Jesús. Esa es tu vida. Desordenada. Sucia. Llena de problemas. De sufrimientos. Y ahí quiere nacer. Dios. Cristo quiere nacer. En medio de eso. Ahí viene Dios. No en lo bonito. Sino en lo sucio. Se mete en la caca de tu vida. Si les han escupido. A ustedes. O no. Claro que les han escupido. Si les han dado. A jolotazos. La vida los haya golpeado. Ustedes están resucios. Todos. Y tienen miedo. Ustedes de enfrentar. Lo sucio que es su vida. Tuve un funeral. Hace unos meses. Y la muchacha vino a hablar conmigo. Porque era el funeral de su mamá. Y me dice. Padre. Tengo mucho remordimiento. Yo. Dice ella. Me remuerde. Mi corazón. Porque mi mamá. Fue muy dura conmigo. Nunca me dejaba salir. De la casa. Siempre me chequeaba. No me dejaba salir con mis amigos. Me controlaba mucho. Y yo la resentí. Mucho. Le guardaba mucho resentimiento. Por cómo se portaba. Mi madre conmigo. Nunca hablamos nosotros. Yo le guardaba odio. A mi madre. Por cómo me trataba. Mi mamá. Me dijo ella. Pero en su funeral. Su hermana. Vino y me dijo. Qué pena. Que ustedes. No se hablaban. Que. 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 Le guardaste tanto rencor. Y remordimiento. A tu madre. Que. Qué pena. Que la odiabas tanto. Qué pena. Que ustedes. Nunca tuviesen chance. De hablar. Sabes. Que cuando tu mamá. Era una adolescente. Una muchacha. De 14 años. La violaron. Tu mamá. Fue violada. Violaron. A tu mamá. Cuando tenía. 14 años. Por eso. Ella siempre. Te controlaba. Y te quería. Cuidar. Porque te quería. Proteger. Y tú. No entendías. Eso. Nunca. La sentaste. A tu madre. Para preguntarle. Mamá. ¿Por qué. Te portas. Así. Y ella. Nunca. Te sentó. A ti. Y nunca. Abrió. Su corazón. Contigo. Nunca. Abrió. Las puertas. De su vida. Contigo. Nunca. Te dijo. De lo que pasó. En su pasado. Nunca. Hablaron. Ustedes. Le dijo. La hermana. De su mamá. Y me dice. La muchacha. Qué pena. Que mi mamá. Ya no está. Porque. Toda la vida. Le guardaba rencor. Nunca. Tuve. Chanza. Yo. De hablar. Con mi madre. Cómo. Me duele. Ahorita. Me dijo. Ella. Que no. Abrí. Yo. Mi corazón. Y que mi madre. No se abrió. Conmigo. Cómo. Me duele. Dijo ella. Y eso. Hacen. Ustedes. Qué pasa. En una sala. De parto. Qué tiene que hacer. La mujer. Para que nazca. El niño. Estoy preguntando. Y estoy dando la respuesta. Porque ustedes son tercos. No agarran la onda. Qué tiene que hacer la mujer. Para que le nazca el niño. Tiene que abrir sus patas. La mujer. No. Lo que ustedes no quieren hacer. En sus vidas. Andan encerrados. No abren sus vidas. Sus corazones. Tan deprimidos. Pero no hacen nada. Para salir de eso. Tienen sus vidas jodidas. Y no hacen nada. Padre. Yo sufro. Pero no voy a hacer nada. Para salir de ese sufrimiento. Tengo problemas. Pero no hago nada. Para salir de eso. No abro mi corazón. Sufro yo. Pero no me he confesado. En tanto tiempo. Guardo tantas cosas. Me ataca el demonio. Pero no hago nada. Yo. Para combatirlo. Mi casa. Mi vida destruida. Llena de problemas. Pero no voy a hacer nada. Yo. Para salir de esto. Y cuando vienen. Y me dicen cosas. Y yo les digo. Que tienen que hacer. De todos modos. Salen. Y no hacen. No quieren hacer caso. Ustedes quieren. Una vida diferente. Pero no se quieren abrir. No rezan el rosario. Ya les dije. Tantas veces. Que les cuesta. Estamos comenzando. La novena. De la Virgen de Guadalupe. Ya este jueves. Comenzamos la novena. Todos los días. Tengo misa. Yo aquí. A las siete de la tarde. El rosario. Pero no van a venir. Ustedes. Porque no les importa. No quieren los cambios. Están muy ocupados. Ustedes. Para todo menos. Lo más importante. En la vida. No. Por eso no van a venir. A las siete. Todos los días. Comenzando el jueves. Tenemos el novenario. De la Virgen. No se han confesado. En tanto tiempo. Ustedes. No comulgan. No están casados. Por la iglesia. ¿Qué tengo que hacer yo. Para que agarren la onda. Ustedes. Que tienen que comulgar. Tienen que vivir. Como manda Dios. En sus vidas. Bautizar sus hijos. Que hagan sus sacramentos. Alejarse de la vida. Del pecado. Agarrarse de Dios. Usar todos los sacramentales. De la iglesia. Agua bendita. Exorcizada. Sal bendita. Exorcizada. Aceite bendecido. Exorcizado. Y más ahorita. Ese aceite. Que les traje yo. De las lágrimas. De la Virgen de Guadalupe. No les importa. Cuantos de ustedes. Han ungido sus puertas. Y las ventanas. De sus casas. Pero nada. Les cuesta ir con brujos. Con curanderos. Nada. Porque están buscando. Respuestas fáciles. Una salida fácil. Una salida fácil. De sus problemas. Porque no quieren. Poner de su parte. Voy con un brujo. Que me haga una. Haga una limpia. Y así. Me va a solucionar. El problema. Porque no quiero. Poner de mi parte. No quiero cambiar. Yo no quiero abrir. Mis patas. Ábranse. Tan deprimidos. No van con el médico. Tienen problemas. En su matrimonio. No están haciendo nada. Para solucionar. Esos problemas. Traen tantas cosas. En su pasado. No las han enfrentado. Tan solos. Me siento solo. Dicen ustedes. Pero no hacen nada. Para tener una pareja. Me va a caer del cielo. Yo estoy harto. De todas estas cosas. Me hacen enojar. Ustedes. ¿Por qué me hacen enojar? ¿Por qué me hacen llorar? Si saben ustedes muy bien. ¿Por qué me hacen llorar? ¿Escucharon la primera lectura? No. Obviamente. ¿Cuántos de ustedes leen las lecturas antes de venir a misa? Ninguno. Levántate diez minutos antes. ¿Qué dijo? Todos. Todos. Éramos impuros. Éramos como trapos asquerosos. ¿A qué se refiere esto? Trapo asqueroso. ¿Qué es? Déjenme explicarles. Porque ustedes no saben obviamente. ¿Qué es un trapo asqueroso? Hace más de dos mil años. Cuando esto fue escrito. No tenían de esas cosas que se ponen las mujeres ahorita, el cótex o cómo, no, que se pone la mujer cuando tiene la menstruación. Ok. Cuando le viene la sangre. ¿Cómo se llaman esas, las toallas mojadas o cómo en español? Toallas femeninas. ¿Saben de qué estoy hablando? Lo que se pone la mujer allá en sus bragas. Ok. ¿Tengo que explicar más o ya están? No. A veces los encuentro yo aquí en los baños. No, los dejan. Qué bien que no los ponen en el toilet. Ok. Pero los dejan, en vez de ponerlo en la basura, los dejan al lado de la basura. Ok. Pero en esos tiempos no tenían el always. Ok. Así se llama. Ya saben que el padre sabe de todo. Ok. No tenían esos. Si no tenían como toallitas, unos trapos. ¿Te imaginas tener trapo? Bueno, ustedes muchos que crecieron en ranchos, no, yo no sé qué se ponían allá. No voy a preguntar. Pero en esos tiempos tenían un trapo y la mujer se tenía que poner el trapo. Ok. Y la mujer cuando estaba en su tiempo del mes, cuando le venía la sangre, la ley judía la consideraba impura. Nadie se le podía acercar. Tenía un rinconcito ella en la casa y nadie se le podía acercar porque era impura. Nadie la podía tachar. No podía ir a la sinagoga, a la iglesia no podía ir. Esas mujeres eran intachables. ¿Están entendiendo? ¿Y qué nos dice el profeta Isaías? Que todos, ¿no? Todos. Somos esos trapos asquerosos. Esa palabra en español suena muy feo, ¿no? Asqueroso. ¿Qué significa asqueroso? Como todos somos hediondos, ¿no? Huelen todos. ¿A qué? Lo que me pasó una vez que estaba yo, tenía yo que confesar. Y no sé qué me dio, pero solo tenía yo frijoles. No tenía otra cosa para comer. Entonces, mi estómago polaco, ¿ok? Como yo soy polaco, ustedes saben. Mi estómago polaco no procesa los frijoles como el estómago de ustedes, ¿ok? Los procesa diferente. Y estoy yo en el confesionario y obviamente no me dio el aire polaco. Vino bien mucho aire polaco, ¿no? Allá de Culiacán, ¿ok? Y estoy en el confesionario y sabes que entra una señora ahí. Y ahí, ¿no? No. Cálmense, pues, ¿no? Entra la señora y dice, padre, ¿a qué huele aquí? Le dije, a pecado. ¡Ah! 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 Cálmense. Bueno. Todos. Todos. La Biblia dice, todos somos hediondos. ¿Ok? Todos. Todos olemos a pazuco. ¿Conocen el olor de pazuco? No, o sea, nos está diciendo que todos olemos a fundío. ¡Ah! 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 Eso nos está diciendo la Biblia. No, no sé, no, no, no. Nada les agarra atención de ustedes como hablar de estas cosas. En otras palabras, todos somos pecadores, todos somos sucios. Dios, reconozcan ustedes eso. Y Dios nos viene a limpiar, nos acepta tal y como somos. Lo sucio que somos, Dios nos acepta tal y como somos, con todo el pasado, con todo lo que hemos hecho. Y así te ama Dios, tal y como eres, porque nosotros somos, dice el profeta Isaías hoy, somos el barro y Dios es el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. ¿Cuál es el proceso a la sanación? Estoy preguntando, ¿cuál es el proceso a la sanación? ¿Cuál es la única manera de sanar? Abrirse, abriéndose. ¿Cómo se demuestra el amor? Abriéndome. ¿Quieres demostrar a tus hijos que los amas? ¿A tu marido que los amas? ¡Ábrate! ¿No? Tienes que abrirse. Abriéndonos es como demostramos que nos amamos los unos a los otros. ¿Entiendes? Así que en este Adviento, yo les pido a todos ustedes que se abran para que Cristo nazca en sus vidas. Se tienen que abrir. No habla de tu pasado, habla de tu dolor, de tus penas. ¡Habla! No te encierres. Habla de lo que te duele. ¡Habla! ¿No? ¡Salte de la cueva! ¿No? Deja de fingir. Deja de pretender. ¿Saben cuál es el promedio? Vean ustedes en sus teléfonos. ¿Cuál es el promedio de una persona? ¿Cuánto tiempo pasa? No. Una persona. Un hombre o una mujer. En la pareja. En su teléfono. ¿Cuál es el promedio? Ahí te va a decir. Tres horas y medio. Tres horas y medio pasan ustedes en sus teléfonos. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuál es el promedio en una pareja de hablar? ¡Ocho minutos! ¡Ocho minutos! Hablan ustedes. Por eso tienen sus vidas como las tienen. Por eso tanto divorcio. Tanta separación. Porque no hay comunicación. No hablan ustedes. Con sus hijos no hablan. ¡Mulas! Están criando mulas. Adictas. A la tecnología. También cuánto problema en la pareja. Yo tanto digo que tienen que tener mucho chaca-chaca en la pareja. Parte de ser casado es tener relaciones. Una vez al día. Mujeres. Dos veces el domingo. Pero luego las personas dicen, padre, tú dices que yo debo de tener relaciones con mi viejo. No, pero tú no sabes cómo es. Pues no sé, no más sé de lo que me dicen ustedes, obviamente, ¿no? Pero estaba yo viendo en el, todo se puede descubrir leyendo, entonces, el mismo promedio. ¿Por qué se pusieron tan rojos? ¿Saben que estoy diciendo la verdad, no? ¿Cuál es el promedio en una pareja de tener relaciones? O sea, cuánto dura la cosa. ¡Once minutos! Por eso ustedes vienen, las mujeres vienen pobrecitas conmigo. No, dicen, padre, es que, ¿cómo? Si él no más llega y dice, ¡vóltate, vieja! Así les llegan los problemas. Hasta once minutos en algo tan íntimo. La separación de la familia. Ah, pero nada le cuesta al hombre pasar horas y horas en su teléfono o en su computadora con la pornografía. Pero le cuesta o ver fotos desnudas de mujeres. Pero le cuesta estar con su mujer. ¿Ah? No se abran ustedes. Por eso tienen sus familias, sus vidas de matrimonio como los tienen. La destrucción de la familia. No convivir. ¿Quieren traer el cambio a sus familias? Se tienen que abrir. Y hablar de todo con sus hijos. Estas cosas de las que yo hablo, ustedes tienen que hablar con sus hijos. No deben de ellos descubrir esas cosas en la calle. Sino contigo en la casa. Debes de hablar con ellos. De todo se habla. De todo se habla. Es todo eso vergüenza. Es todo eso vergüenza. Pero el pecado no. Pelearse, hablarse mal. Ese es el tiempo de adviento. Yo quiero que todos ustedes cambien. Tengan esas familias unidas. Vengan hijos, son ustedes de la gran tradición de la Virgen de Guadalupe. Nos estamos alistando a celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Ella apareció embarazada. Esa es una señal para los mexicanos de tener hijos. No ser como los de aquí, gringos que tienen perros y gatos. Sus mamás podían tener 12 y 14 hijos con frijoles y chile. Y ustedes me van a decir que no pueden tener hijos. Y dicen, ay padre, pero tú me vas a venir a cuidar todo eso porque ustedes tienen su coco lavado. Yo les tengo que relavar el coco. Si tú te cuidas para no tener hijos con pastillas o otras cosas. Y después sales embarazada o embarazado. No, los hombres no. Sales, bueno, algunos parecen panzones, pero te cuidas todo el tiempo y después ya dices, ya decidí de tener un hijo. Entonces, tu hijo ya nace con eso de que no fue querido. Porque todo el tiempo que te estabas cuidando, le estás diciendo que no te quiero, no te quiero, no te quiero. No, si tus padres podían con 15 hijos y con tortillas y frijoles, tú no puedes aquí en Estados Unidos. Tienes tu coco lavado por el mundo. Por eso, que nadie me venga y me diga, yo no puedo tener hijos. Porque no quieres. Lo máximo que ustedes pueden tener es sus hijos. Y eso es lo que esta cultura de la muerte les quiere robar a ustedes. ¿Por qué cuando una gabacha, una gringa va a dar luz, no le dicen a ella, opérate? Y a ustedes es lo primero, ¿no? Va una mexicana a dar luz, ahí están encima de ella. Ya tienes tres hijos, hay que operarse. Como que si fuera un animal. Porque así quieren destruir su familia de ustedes. Y se dejan ustedes. Se dejan. Les ponen cosas. Una mujer que se opera o un hombre que se opera. Una mujer que se opera, ya le entra el desbalance hormonal. Y ya no tiene las mismas ganas de convivir con el esposo, de tener el sexo. Ya no tiene eso. Y ahí entra el demonio a la familia. Ustedes al operarse, al cuidarse, están invitando al demonio a sus vidas. Y después están los resultados. Ya no quieres convivir con el esposo. La mujer toda fría. ¿Cuántos problemas en la pareja porque el hombre quiere y la mujer no? ¿Cuántos problemas en la pareja porque el hombre quiere y la mujer no? ¿Cuántos problemas en la pareja? Invitamos al demonio a la vida. Hombres, ustedes. Que ven pornografía. Cuidado. Y más los muchachos. Hay un químico en el cerebro que se llama dopamine. Es el químico que controla la reacción del placer. Y cuando tú ves pornografía, esas imágenes te están bombardeando. ¿No? Y ya después de un tiempo, ya tu mujer no te va a llamar atención. Porque no más tienes una imagen, ya no te va a estar bombardeando. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué hoy en día tantas personas usando la pastilla para que se les levante? ¿Por qué? Porque ya no les funciona. ¿Cuántos hombres hoy en día tienen que ver cochinadas para poder estar con su mujer? Tienen que tener eso aquí, viéndolo, para estar con ella. Porque no les funciona. Todos son los resultados de este mundo cochino. Cochino. Endemoniado. Ustedes, sus hijos, les compran teléfonos ustedes. Y luego ellos ven cochinadas en sus teléfonos. Deben de tener bloqueadores sus hijos en sus teléfonos. Para no poder tener acceso a lo cochino de este mundo. La computadora, sus hijos, no deben de ver donde no los ven ustedes. En la sala solamente con su computadora. No debe él de estar solo con un aparato electrónico. Los tienen que proteger. Les quieren destruir las vidas a ustedes y se dejan. Cuántas adicciones a todo esto cochino. Este es el tiempo de la limpia, el adviento para tener una Navidad. ¿Se van a limpiar ustedes o no? No, no creo. Porque quieren ser igual. No quieren cambiar. Por eso no van a dejar las cochinadas. ¿Cuánto tengo que decir? Tienes que tener hijos. No. Y no, porque no quieren la bendición. Se niegan a la bendición. Este miércoles voy a estar confesando a las cinco de la tarde. De las cinco a las siete. Y después de la misa también. A ver, ¿cuántos van a venir? A ser descuernados. Cuernudos. Veo los cuernos aquí. Ocupan, todos ocupamos una descuernada. Y que no me venga alguien y que me diga. Yo no tengo pecados. Que hay que quitar a la Virgen entonces. De donde está y ponerte a ti. Baboso. Todos tenemos pecados. Somos pecadores. Todos ocupamos cambiar. Limpiar. Pero con la verdadera limpia espiritual. No con curanderos. Que solo te limpian la cartera. Harto estoy yo de escuchar. Cuántos de ustedes se dejan abusar. Y exprimir. Se aprovechan de ustedes. No quieren agua bendita exorcizada. No quieren lo católico. Las lágrimas esas de la Virgen de Guadalupe de aceite. Que les traigo. No quieren eso. Pero bien que van con que les lean cartas. Todas esas cosas bogosas. Me hacen enojar. Pagan dos mil quinientos por una limpia. ¿Por qué hacen estas cosas? Les dan agua de calzón al marido. Hasta no tengo que escuchar que las mujeres hablando de la sangre de menstruación. Le dan eso a sus maridos. Le cortan su pelo y le dan en las galletas. Todo eso yo tengo que escuchar. ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué hacen estas cosas? Una señora hasta popó le daba al marido. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué les da risa a ustedes? A mí me da mucha tristeza. Yo lloro todos los días por cómo están muchos aquí. Y les menciono estas cosas. Y hay personas que me mandan mensajes y dicen. No debes de mencionar estas cosas. ¡Ven, ven, ven! Porque no les gusta escuchar la verdad. Porque las primeras aquí que se ríen. Son las que van con curanderos. Y que les dan. Yo sé quién lo está haciendo. Y son muchas que ahí se ríen. Pero son las primeras que le dan agua de calzón. Para amararlo. Les da risa. ¿Por qué no le des agua bendita exorcizada? ¿Por qué no cocines con sal bendecida exorcizada? ¿Por qué no unjas tus hijos con aceite bendecido exorcizado de las lágrimas de la Virgen? ¿Por qué eso no usan ustedes? ¿Cuánto tiempo tiene que durar este sermón para que agarren la onda? Nos profesamos la fe. ¡Gracias! ¡Gracias!